Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Muy felices todos vamos a adorar Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Esta semana veremos la lección número 4 Titulada Todos para uno y uno para todos Nuestro versículo para memorizar Realicen su trabajo de buena gana Como un servicio al Señor y no a los hombres Efesios capítulo 6 versículo 7 Nuestro mensaje Dios nos da dones para que podamos ayudar a otros Todos de rodillas vamos a orar Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar Ahora vamos a orar Querido Dios, ayúdanos a servir a los demás como a ti En el nombre de Jesús, amén ¿Has presenciado una ceremonia de bautismo en tu iglesia? Tal vez tú mismo ya fuiste bautizado ¿La gente estaba triste o feliz? Los cristianos de una iglesia primitiva Se sentían emocionados al ver que tanta gente Se unía a la iglesia Vamos a escuchar la historia Los discípulos estaban contentísimos por todas las maravillas ocurridas Imagínate que 3.000 nuevos creyentes se habían unido a la iglesia en un solo día Muchos de aquellos nuevos creyentes eran extranjeros Que no vivían en Jerusalén La mayoría había viajado desde lugares muy lejanos Para celebrar la fiesta del Pentecostés Y muchos tenían planes de regresar a sus casas tan pronto como terminara la fiesta Pero ahora muchos de ellos cambiaron de planes Ya no tenían prisa por regresar a su casa Deseaban quedarse en Jerusalén más tiempo Allí podían aprender más acerca de Jesús de boca de sus discípulos Podría decirse que estaban hambrientos de aprender acerca de Jesús Los creyentes de Jerusalén Dieron la bienvenida en sus hogares a los nuevos creyentes Comían juntos Oraban juntos Y alababan juntos al Señor Algunos de los creyentes eran ricos Y otros eran pobres Muchos de ellos no tenían nada Porque habían sido desheredados por sus familias Al hacerse cristianos Algunos de los creyentes vendieron sus propiedades o posesiones A fin de poder ayudar a otros Todos compartían lo que tenían Las cosas de este mundo ya no eran tan importantes para ellos Creían firmemente que Jesús había resucitado de la tumba Creían que Jesús regresaría muy pronto Y muy pronto también los llevaría al cielo Estaban llenos de esperanza y amor Los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo Querían dar a conocer a los demás su esperanza y su amor El Espíritu Santo usó a esos creyentes para orar muchos milagros En aquellos días no había en Jerusalén periódicos Ni radio ni televisión Pero eso no impidió que la iglesia primitiva Difundiera las buenas nuevas por todas partes Todos hablaban acerca de las buenas nuevas del Evangelio Los miembros de la iglesia primitiva Enseñaban a otros las palabras de Dios La daban a conocer alegremente Comían juntos muy frecuentemente Y compartían juntos la cena especial de comunión Cada día era una ocasión especial para la oración y la alabanza Cada día nuevas personas escuchaban la historia de Jesús Y cada día se unían más personas a la iglesia Juntos debemos alabar al Señor y orar Y el Señor todavía va a añadir a nuestra iglesia Aquellas personas que desean ser salvas Iglesia de Cristo anima a tu amor Y espera velando a tu agusto Señor Jesús el Esposo vestido de honor Viniendo se anuncia con fuerte clamor ¿Les gustó la historia? Vamos a repetir el versículo para memorizar Realicen su trabajo de buena gana Como un servicio al Señor y no a los hombres Efesios capítulo 6 versículo 7 Nuestro mensaje Dios nos da dones para que podamos ayudar a otros Ahora vamos a orar Querido Dios Ayúdame a contar tu historia con alegría y entusiasmo En el nombre de Jesús Amén Oraré a mi Jesús Yo sé que Él me escuchará Oraré a mi Jesús Yo sé que Él me escuchará Cuando oro con amigos Cuando oro con hermanos Cuando oro en familia Y a solas también Oraré a mi Jesús Yo sé que Él me escuchará Oraré a mi Jesús Yo sé que Él me escuchará Muy bien niños A continuación Aparecerán las actividades Que podrán hacer Con sus padres Durante la semana Luego veremos los dibujos Y manualidades De nuestros amiguitos Y nosotros nos vemos La próxima clase Chao niños Adiós Nuestro mundo Nuestro mundo Necesita Conocer Ya a Jesús Y saber que un día Vino a salvarnos Por eso Todos juntos Llevaremos nuestra luz Pues sentimos el amor Pues sentimos el amor El amor que da Jesús Nuestra luz Llegará a todo el mundo Llevando al Evangelio Del amor de Jesús Nuestra voz Se oirá En toda la tierra Diciendo que Jesús En gloria Pronto volverá Nuestro mundo Necesita Conocer Ya a Jesús Y saber que un día Vino a salvarnos Por eso Todos juntos Llevaremos nuestra luz Pues sentimos el amor Pues sentimos el amor El amor que da Jesús Nuestra luz Llegará a todo el mundo Llevando al Evangelio Del amor de Jesús Nuestra voz Se oirá En toda la tierra Diciendo que Jesús En gloria Pronto volverá Nuestra luz Llegará a todo el mundo Llevando al Evangelio Del amor de Jesús Nuestra voz Se oirá Se oirá toda la tierra Diciendo que Jesús En gloria Pronto volverá En gloria Pronto volverá Jesús En gloria Pronto Pronto volverá Volverá Te digo adiós Te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá Por ti Por mi Música Gracias por ver el video.